Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y hoy vamos a hablar de una comparativa una comparativa con dos de los grandes vendidos a nivel mundial estos dongles o TV Box estos media streaming que van a ofrecerte un gran sistema operativo para tu TV si el mismo no tiene o si tu TV tiene un sistema operativo que no te convence acá tenemos dos de los más vendidos dos de los mejores dispositivos de streaming a la izquierda el Chromecast 4K con Google TV 2020 y a la derecha la Shield TV 4K Pro 2019 ¿cuál de los dos te ofrece mejor rendimiento? estamos comparando dispositivos de gama de precios distintos pero los vamos a analizar en su relación precio-calidad ¿te interesa? ¡acompáñame! Comenzamos hablando de precio el Chromecast 4K 2020 con Google TV lo podrás conseguir aproximadamente dentro de los 70 dólares aún hoy, abril del 2024 prácticamente tres años y medio luego de su lanzamiento mientras que la Shield TV oscila bastante en su versión 4K Pro ya que lo podrás conseguir en un rango de precio entre 250 y 300 dólares como podés comprobar estamos analizando dispositivos de una gama de precio bastante diferente pero la comparativa es válida porque muchas veces hacemos un gasto y después nos damos cuenta que nuestro tipo de uso requería algo más por lo tanto esta comparativa es para ver qué tipo de usuario sos y qué te ofrece más un dispositivo gama premium como es una Shield TV 4K Pro respecto de un dispositivo un dongle como es gama media un Chromecast 4K con Google TV por lo tanto en cuanto a relación precio-calidad te digo que estamos en presencia de dos de los mejores dispositivos aun cuando la Shield TV valga prácticamente tres veces más que un Chromecast 4K te vamos a decir que se justifica plenamente el gasto ya que lo que ofrece es indudablemente superior a lo que te da hoy por hoy el dispositivo más vendido del mundo como es un Chromecast 4K con Google TV comenzamos hablando de diseño y puertos conectividad física de ambos como podés comprobar el diseño es totalmente distinto este formato es un dongle un dongle que se disimula detrás del TV ni lo vas a ver prácticamente va a pasar desapercibido no necesitas una mesa auxiliar ni tampoco necesitas un espacio dentro de la mesa donde tenés tu TV además este Chromecast 4K viene en diferentes colores y el control remoto obviamente viene a tono con el color del dispositivo en cambio la Shield TV tiene este formato ya propio de un TV Box Premium materiales absolutamente Premium una luz LED de color verde además podrás colocarlo en forma vertical o también lo podrás colocar en forma horizontal a nosotros nos parece mejor esta forma vertical ya que posee los ductos de ventilación más despejados de otra zona por lo tanto en cuanto a diseño la verdad que son dispositivos totalmente diferentes un TV Box contra un dongle eso dependerá de cómo te interesa gestionar los espacios además ya vamos a ver en sus especificaciones técnicas la NVIDIA Shield tiene mucho más hardware por lo tanto se justifica a pleno este tamaño mucho más grande que el del Chromecast acá tenemos un dispositivo que nativamente fue diseñado para streaming de cine o de plataformas genéricas mientras que acá tenemos un dispositivo diseñado para streaming y para gaming por lo tanto es una especie de consolita entre comillas una consola que te va a permitir poder ampliar todo el panorama de tus pasatiempos digitales si pasamos a hablar de conectividad el Chromecast solamente vas a tener este puerto USB-C que estás viendo acá que va a servir para la alimentación además una tecla de reseteo y la luz LED indicadora HDMI 2.1 acá tenemos una mejora respecto a la Shield TV que solamente posee HDMI 2.0 pero a los fines prácticos te digo la verdad que este HDMI 2.1 no se utiliza tanto ya que las especificaciones de 4K 60 FPS HDR Dolby Vision Dolby Atmos con un conector HDMI 2.0 B te va a sobrar por lo tanto ahí tenés las especificaciones del Chromecast 4K con Google TV este dispositivo queda disimulado detrás del TV no ocupa mucho ancho su HDMI y además no hay interferencia cuando nosotros ejecutamos el mando a distancia si tenemos la pantalla en el medio por lo tanto en ese sentido a despreocuparse lo que sí la conectividad nativa es muy limitada si querés tener la posibilidad de ampliar todo lo que sea conectividad física y puertos deberás apuntar a un HUB a un adaptador HUB o a un cable OTG para poder ampliarle la conectividad a tu Chromecast pero eso obviamente encarecerá el precio original de 70 dólares en cambio aquí ya tenemos de forma nativa un dispositivo ya pensado para la ampliación en cuanto a la conectividad tenemos dos puertos USB 3.0 que te va a permitir la ampliación y el disfrute de pasatiempos digitales desde unidades USB conectadas a este dispositivo HDMI 2.0 y un puerto Gigabit para ampliar la conectividad para mejorar las variantes en cuanto a internet ya que este puerto Gigabit va a darnos la posibilidad de tener internet cableado dentro de este dispositivo como podés comprobar en cuanto a diseño y conectividades físicas puertos nosotros nos quedamos con la Shield TV como la ganadora este dispositivo su conectividad de forma nativa es muy limitada deberás apuntar como te decíamos a cables OTG o adaptadores cuya compatibilidad hay que probarlas en el momento por este sentido pensamos que la Shield TV gana en este aspecto vamos a hablar ahora de los controles remotos como podés comparar la diferencia es ostensible en tamaño bastante más pequeño el del Chromecast con Google TV el cual tiene un diseño ergonómico pequeño redondeado más moderno ambos se alimentan con baterías triple A dos pilas cada uno además de ello como podés comprobar aquí están detrás también el compartimento de baterías pero lo que diferencia a estos dispositivos primero es el material acá se nota que es un plástico de alta calidad premium no cruje bajo ningún aspecto se lo nota pesado de buena textura un mando que te va a durar muchísimo el de la Shield el del croncas también aunque se nota que el plástico tiene una calidad inferior pero en cuanto a diseño nos parece un poquito mejor más chiquito pero eso lo vamos a analizar en cuanto a funciones porque como ya podrás comprobar este al ser un mando premium tiene dos funciones muy importantes la primera que es retro iluminado por lo tanto si estás en una zona de penumbras cuando gestionamos estos mandos en zonas de penumbra como podrás comprobar las teclas se identifican mucho mejor en la Shield TV que en el croncas y esto se paga obviamente tiene otro valor además de ello este mando tiene un localizador sonoro con una aplicación que podrás descargarte en tu teléfono móvil vas a poder accionar el encontrar y empieza a sonar para que identifiques la posición si es que lo perdiste de vista y eso también es una función premium que aquí no tendrás ambos son dispositivos que manejan bluetooth e infrarrojos también las dos tecnologías para poder disfrutar de la mejor experiencia y para tener la mejor compatibilidad con la tecnología HDMI SEC para que para poder reemplazar el mando de la barra de sonido y el mando del televisor y de esa manera no manejar tres controles remotos sino manejar uno solo gracias a la tecnología HDMI SEC vas a poder reemplazar algunas funciones como encendido apagado subida bajada de volumen de los controles de la barra de sonido y del TV eso está muy bueno por lo tanto son controles muy completos en cuanto a esa funcionalidad los dos te van a brindar una excelente compatibilidad con diferentes marcas de equipos de audio y de pantallas ya que no habrá problemas para poder gestionar todo con un solo control remoto gracias a esta tecnología HDMI SEC si conectas todo tu equipo tecnológico con cables HDMI además decirte que los dos dispositivos poseen la compatibilidad con el asistente de Google ya que aquí tendremos Google TV y aquí Android TV los dos con la tecla de control por voz ya que traen micrófonos incorporados podrás dar comandos a tu dispositivo con el asistente de Google el asistente oficial de la empresa Google por lo tanto en este sentido nos quedamos con el mando de la Shield TV por sus funciones premium como ves tenemos más teclas si analizamos las teclas de uno y de otro tendremos aquí al costado subir y bajar el volumen en el Chromecast las teclas direccionales de selección ok hacia atrás asistente de Google home silenciado tecla dedicada para YouTube y Netflix encendido apagado de ecosistema tecnológico y la tecla input para entradas en cambio en la Shield tendrás como ves ahí tenemos el micrófono tecla de encendido apagado tecla multifunción direccionales selección hacia atrás home asistente de Google o búsqueda por voz la tecla de adelantar retroceder pausa play además tendrás la tecla de subida bajada volumen y la tecla dedicada a Netflix ambos dispositivos por tener Google TV podrás remapear las funciones de estos controles remotos gracias a una aplicación llamada Button Mapper que te permitirá poder asignarle otra función a alguna tecla que no utilices mucho en comparación lo damos ganador al mando de la Shield TV por sus funciones premium y porque tiene más cantidad de teclas aunque no podemos desechar que este es bien ergonómico y con unas muy buenas funcionalidades por su precio ahora vamos a empezar a hablarte de hardware cuál de los dos tiene mejor especificación indudablemente que como son dispositivos que están pensados para funciones distintas ya que la Shield TV está enfocada en el streaming pero también en todo lo que tenga que ver con el gaming tengo que decirte que las especificaciones técnicas son superiores y por mucho en la Shield TV que en el Chromecast 4K ya que tenemos aquí si le pasamos AIDA 64 en la Shield TV tendremos un procesador Nvidia Tegra X1 con un GPU de 256 núcleos perfectamente enfocado para el gaming además tendremos 3 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento para poder enfocar ya como te decimos este dispositivo no solamente en el streaming sino también en el gaming de juegos premium Android TV por lo tanto no dudes que aquí en hardware la Shield es absolutamente superior al Chromecast con Google TV el cual está enfocado con un procesador que es muy pero muy eficiente para todo lo que sea plataformas de streaming pero ni por asomo tendrá el potencial que tiene el de la Shield TV por lo tanto aquí tendrás también acompañando ese procesador y GPU específico para streaming te lo aclaramos por eso te lo decimos porque si sos un usuario que te interesa el gaming no dudes que la Shield TV se justifica en el gasto ahorra un poquito más pero con este dispositivo con un procesador y un GPU que está apuntado solamente para plataformas de streaming con alto rendimiento ojo 4K 60fps Dolby Vision Dolby Atmos HDR 10 Plus HDR HLG todo 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 2GB de RAM y 8GB de almacenamiento como podés comprobar en todo absolutamente en todo la Shield TV le gana en todo lo que tenga que ver con hardware y especificaciones técnicas acá la damos ganadora a la Shield TV 4K Pro del 2019 pasamos a comparar el software de ambos dispositivos la Shield TV tenemos Android TV 11 un Android TV que lamentablemente no te va a ofrecer las mejoras con respecto a tener la interfase de usuario en 4K tampoco tendrás el igualado de velocidad de fotogramas de forma nativa ya que la versión beta que trae este dispositivo aún no funciona ¿por qué el igualado de la velocidad de fotogramas? porque cuando ves cine necesitas que la tasa de refresco de tu TV que por lo general puede estar en 60 o 120 hercios dependiendo de tu TV cuando veas plataformas de streaming la necesitarás tener en 24 para ello podemos suplir con el software con una aplicación diseñada específicamente para este dispositivo llamado Refresh Rate que te va a suplir esa falta de Android TV 12 en este dispositivo que te permita el igualado de la velocidad de fotogramas por lo tanto como ves tenemos deficiencias en la Shield TV al no tener Google TV al no tener recomendaciones ni personalización en la tienda en tu wish list tu lista de deseos la verdad que Google TV en el Chromecast tiene una mejor experiencia de uso basado directamente en todo lo que tenga que ver con recomendaciones es Android TV 12 Google TV corriendo bajo Android TV 12 que te va a permitir mejor gestión en cuanto a las recomendaciones y a la personalización de tu lista para ver en la biblioteca además tendrás una interfase de usuario en 4K y el igualado de la velocidad de fotogramas ya de forma nativa que eso funcionará o no dependiendo ya de las aplicaciones si tienen esta funcionalidad de igualar velocidad de fotogramas del contenido si la aplicación lo solicita vas a poder tener de esta ventaja en tu Google TV en cuanto a software para nosotros es uno de los aspectos en donde el Chromecast con Google TV le gana a la Shield TV y la verdad que le gana por tener un sistema operativo más moderno más actual por las recomendaciones por la interfase en 4K por el igualado de velocidad de fotogramas pero la Shield TV hace un muy digno papel ya que el igualado de la velocidad de fotogramas lo suplís con refresh rate y además porque tenés una función que se llama AI Upscaling o sea el aumento de resolución con inteligencia artificial por lo tanto con este software específico de NVIDIA vas a tener una mejor experiencia para ver todo ese contenido que está en Full HD en tu pantalla 4K ya que se va a suplir de manera más eficiente todo lo que tenga que ver con esa falta de píxeles donde en la Shield TV se va a ver mejor que en el Chromecast con Google TV gracias a esa tecnología además la Shield TV compensa esa falta de Android TV 12 con algo llamado el servidor Plex Media Server ya que vas a poder tener aquí un auténtico servidor de contenidos multimedia gracias a Plex algo sumamente premium que te lo da solamente este dispositivo contar con esta funcionalidad aunque también vas a poder utilizar Plex en el Chromecast no como un servidor nativo donde podés colocar todos tus contenidos multimedia de forma local y transmitirlo hacia otro dispositivo por lo tanto esta Shield TV funciona como una computadora como un servidor MediaPlex y eso es de agradecer pero no podemos negar que el Chromecast con Google TV y acá nosotros ya dudamos bastante en decir cuál de los dos es mejor pero para nosotros tener la interfaz en 4K de forma nativa tener el igualado de velocidad de fotogramas y además tener todo lo que sea recomendaciones en lista para ver y bibliotecas compradas dentro del ecosistema Google nos parece mejor el sistema operativo del Chromecast con Google TV que el de la Shield aunque la Shield tiene ciertos detalles premium que la hacen única como es MediaPlex Server como es Refresh Rate y como es la inteligencia artificial para mejorar todo el Full HD en 4K o sea el igualado hay detalles premium en este dispositivo que lo hacen único pero el Chromecast es más actual por eso con dudas lo damos ganador en software al Chromecast pasamos a hablar de conectividad o sea a ver cuál de los dos es mejor la Shield o el Chromecast en cuanto a conectividad en la Shield a diferencia del Chromecast por tener dos puertos USB vas a tener la posibilidad de reproducir contenido desde unidades pendrive o discos externos con software como Kodi Nova Video Player VLC Reproductor MX y muchos software que te va a permitir mejor experiencia en cuanto a la ampliación de la fuente con el cual te vas a poder entretener porque no solamente es un dispositivo de streaming con plataformas sino que también vos vas a poder hacer tu propio streaming con contenidos de manera local gracias a esos puertos nativos y ahí hay una gran diferencia ya que si vamos al Chromecast con un hub con un cable OTG podremos hacer algo parecido pero el rendimiento obviamente que por el hardware que posee la Shield TV es superior además tenemos un puerto Ethernet Gigabit para poder conectarte a Internet y ahí vas a tener otra diferencia en cuanto a conectividad que el Chromecast no te ofrece conectarte a Internet mediante un puerto Ethernet te brindará la mejor velocidad de descarga la señal más estable ya que hoy por hoy las conectividades a Internet están muy congestionadas en las conectividades inalámbricas Wi-Fi además vas a tener Wi-Fi Dual Band para tener conexión 5,8 GHz que te va a dar altas tasas de descarga si tu Shield está cerca de tu módem y conectividad 2,4 GHz si tu Shield está alejada de tu módem y no la querés conectar a través de Ethernet por lo tanto también tendrás una excelente conectividad inalámbrica en cuanto a Bluetooth tendrás Bluetooth de bajo consumo 5.0 para poder conectarle mandos de consolas parlantes Bluetooth dispositivos inalámbricos que te permitan escuchar lo que reproducís en tu Shield en un equipo de audio externo de manera de manera inalámbrica además con la Shield TV podrás enviar desde otro dispositivo de manera inalámbrica ya que posee tecnología Chromecast incorporado no le falta nada nada en cuanto a conectividad por lo tanto también es más completo en cuanto a Internet ya que tenemos la posibilidad de conectar un cable de Ethernet en este sentido sin lugar a dudas en conectividades la damos ganadora a la Shield TV ya que el Chromecast te va a ofrecer un Bluetooth más moderno la versión 5.2 que tendrá menor consumo en los dispositivos que están conectados podrás conectarle también controles remotos accesorios todo lo que sea mandos parlantes Bluetooth controles de consola todo todo exactamente igual que en la Shield podrás enviar ya que tenés la tecnología Chromecast el envío también es muy pero muy compatible no hay dudas que son los mejores dispositivos porque ambos tienen la tecnología Chromecast de transmisión por lo tanto en esto tampoco lo dudes y tendrás Wi-Fi Dual Band 5 GHz para cuando estés cerca de tu módem o de tu router con tu Chromecast y además tendrás una conectividad inalámbrica 2,4 GHz si estás conectado alejado de tu módem de tu router pero no tendrás de forma nativa ni puertos USB para poder manejar todo lo que sea reproducción de contenidos de manera local ni tampoco tendrás la conectividad Ethernet por si querés salir de esta congestión que hoy por hoy pueden llegar a tener las bandas Wi-Fi sobre todo las bandas 2,4 no hay dudas que la Shield por velocidad de transferencia por software es mejor que el Chromecast en cuanto a conectividad pasamos al último tópico donde analizamos esta comparativa y vamos a hablar de calidad de imagen sonido y rendimiento en todo lo que sea streaming ¿qué pasa con estos dos grandes dispositivos? bueno la Shield TV como podrás comprobar tendrás compatibilidad hasta 4K 60 FPS compatible con Dolby Vision Dolby Atmos y además tendrás compatibilidad con HDR10 en plataformas de streaming pero no tendrás compatibilidad punto bajo con 4K HDR no tendrás en YouTube ni tampoco tendrás HLG en YouTube por lo tanto en todo lo que sea streaming para nosotros es mejor streaming te decimos que es mejor el Chromecast con Google TV ya que en el Chromecast con Google TV tendrás 4K Dolby Vision Dolby Atmos en Netflix en Prime Video HDR10 Plus HLG y HDR10 en YouTube a 4K todo lo que sea streaming no te va a faltar nada en tu Chromecast con Google TV por lo tanto en este sentido te da mejor calidad de imagen el Chromecast 4K pero cuando hablamos de dos aspectos premium que te brinda la Shield en lo cual supera al Chromecast en qué es bueno en lo que ya te dijimos cuando vayas a ver contenido que esté en Full HD o sea que no esté siquiera en 4K la Shield TV te va a ofrecer mejor escalado gracias al software nativo que ya te trae llamado aumento de resolución con IA IA Upscaling por lo tanto si ves contenido Full HD la Shield TV te da mejor calidad de imagen y además la Shield te da la posibilidad de sacar el audio modo path through o sea modo paso que la Shield no toque el audio y lo envíe sin procesar a tu equipo de audio externo y eso sin pérdidas o sea sin tocar sin procesar el audio cosa que el Chromecast no puede hacer eso lo permite el hardware que tenemos dentro de la Shield por lo tanto en lo que sea streaming el Chromecast es mejor sobre todo por tener compatibilidad con HDR y con HLG en YouTube por tener compatibilidad con HDR10 Plus en Prime Video cosa que no tiene la Shield por eso es mejor el Chromecast pero en lo que sea manejo del audio a través de paso el modo paso cruce path through sacar el audio la Shield tiene mejor tratamiento y además la Shield es mejor en lo que sea Full HD esas películas que todavía no están masterizadas en 4K las vas a ver mejor en tu Shield TV llega el momento de las conclusiones no hay dudas que para nosotros la Shield TV tiene mejor rendimiento que el Chromecast con Google TV por muchos de los aspectos que te especificamos su relación precio calidad justifica en todo todavía ahora en abril del 2024 a este dispositivo el cual solamente lo vemos débil en el HDR y el HLG en YouTube es algo que debería estar solucionado por lo tanto en el resto nos parece un dispositivo muy pero muy competente y el Chromecast hace lo que puede es un dispositivo con un presupuesto tres veces inferior pero por el precio y la relación precio calidad para streaming es uno de los mejores dispositivos con Google TV basado en Android TV 12 ahora te leo a vos cuáles son tus conclusiones cuál es tu decisión cuál será tu próximo dispositivo de streaming para poder disfrutarlo como siempre te digo nos vemos pronto con un nuevo video de soluciones y entretenimientos digitales chau chau gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones o lo que es mejor unirte a este canal para tener beneficios exclusivos como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios además de tener agradecimientos y menciones públicas te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!